Bienvenidos al capítulo 7 de Supermarket Simulator. ¿Por dónde nos quedamos el último día? Nos quitamos todas las deudas, creo, ¿no? Vale, continuar. Hoy va a ser un capítulo más corto, ¿vale? Como mucho, una hora. ¿Y esa caja de dónde ha caído? Del techo, bro. ¿Estaba pegada con pegamento o qué? ¿Se han caído unos huevos del techo o qué coño pasa aquí, tío? Putos reponedores de mierda que me van dejando la mierda por aquí. Míralo ahí. ¡Trabajen! ¡Trabajen, cabrones! ¡Trabajen! En Zuka 1737. A ver, hola Zuka. Que esté aquí en México. Le voy a dar esos besitos en la nalguita izquierda de manera presencial. ¿En serio, tío? UFAs, UFAs. Me vas a besar el ojete, pero bueno. Un saludo, Zuka, cabrón. Un saludito, vale. Vamos a empezar el día ya. Yo creo... Espera. ¿Qué falta, tío? ¿Me falta algo? Nah, aquí hay que ganar money. Vamos a empezar ya el día de una, cabrón. De una. Vale. Hoy vamos a pillar una nueva licencia. Vamos, 100%. Pollos, pollos, patatas. Vale. Préstamos ya. No quiero préstamos ni... ¿Pero por qué te deja la caja en medio? ¡Desgraciado! ¡Pero reponedor de mierda! ¡Estás bugueado! ¿Qué te pasa? Putos reponedores, tío. Se me están bugueando. Ya no quieren ni trabajarlos. Voy a tener que despedir a estos cabrones. Venga ahí. Repón lejía. Repón lejía, cabrón. Vale. No sé qué me falta, la verdad. Leche. Leche de tres. Bueno. Ahí, pero... Sí. Podemos... Leche de tres y saco de patatas y harina azul. Leche de tres. Saco de patatas y harina azul. Leche de tres. Vale. Qué buen descubrimiento el buscador. Leche de tres. Vale. Voy a comprar de esto. Patatas. Saco de patatas. Vale. Y harina azul. Espera. Harina... No. La harina azul para lo siguiente. Ahí está. Comprar y harina azul, bro. Harina azul. Producto. Harina. Venga, venga. Que no puede faltar de nada. Vale. Dos. Porque no tengo más patatas. Si no... ¿Ha hecho alguna venta ya o qué? Vale. Unas cuantas más de harina azul, tío. Tío. Vender algo. Putos inútiles. Qué lentos sois, tío. Vale. Venga. A reponer. A reponer, cabrones. Venga. Vale. La leche. La leche. La leche. Por ahí. Piri, pim, 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 pim. La harina azul. Ah, mira. Tenemos huecos por acá abajo. Así que de locos. Vamos a poner más cositas por acá. Perfecto. Vamos a seguir poniendo sacos de patatas por acá. Bien. Ahí está. Trabajando los reponedores. Buenos, buenos trabajadores. Bien. Leche. Yo qué sé. ¿Dónde voy a poner la leche, bro? Ahí mismo. Ahí mismo. Vamos a poner más leche por acá. Bien. Bien. Vamos a poner más aquí. Vale. Perfecto. Ahí de sobra. Tío, en cuanto ahorre con este día para comprar licencia, la vamos a comprar. Y lo que haga falta. Si hacen falta más estanterías. Estanterías no. Pero si hace falta otro congelador, lo que sea. Lo pillamos, cabrón. Lo pillamos. A ver. Eso por ahí. Venga, va, va, va. Tiene que ser un día productivo. Se está vendiendo poca cosa de momento, ¿no? Vale. Falta jabón de manos. Jabón de manos. Papel higiénico vamos bien. De sobra. Falta nada. Eso también. Lejía también. Vale. Eso también repuesto. Arroz. Arroz. Mani. Arroz. Mani. Azúcar glass. Arroz. Mani. Azúcar glass. Jabón de manos. Arroz. Mani. Azúcar glass. Jamón de manos. Arroz. Arroz. Vale. Cinco. Hostia. Cinco y cinco. Vale. Arroz. Cacahuete. Mani. Azúcar glass. Vale. Ahí está. Ah, cho. Vale, vale. Me ha dado. Me ha dado. Azúcar glass. Azúcar glass. Y jabón de manos, bro. Azúcar. Azúcar glass. Vale. Esto vale poco. Venga, vender. Vender. ¿Qué tengo que comprar? Vale, y jabón de manos. Y jabón de manos. Y jabón de manos. Mira, lo voy poniendo y cuando tenga, pues, pues, lo compro. Vale, ahí está. Comprar ahora después. Mientras tanto, reponemos esto. Bueno, reponemos. Más que reponer, lo enviamos para acá. Vale, eso por ahí. Bien. Esta por acá también coge. Venga, vas. Hay que ahorrar. Y que no falte producto. Que no falte sushi, ni filetes, ni carne. Que eso es caro y se vende bien, bien, eh. Se vende bien, tocho, cabrón. Vale. A ver. Ahí está. Money, 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 money. Como vosotros le llamáis. Money, money, money. Vale, bien. Seguro que viene a por el money. Míralo, tío. ¿Qué cojones? Arriba. Perdón. Me he rayado. Vale, vale. Lo ponemos acá arriba. Vamos. Velocidad. Ya tengo 400 pavos. Podemos seguir comprando. Harina azul. Pues, pues, pues. ¿Dónde hay un hueco? Ahí mismo. Vale, venga. Oye. Y si podemos, lo ampliamos y lo hacemos más grande el supermercado, ¿no? ¿O qué? Va, venga, 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 venga. Arroz. 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 Venga, vamos. The Way 0037. Tumbi, Tumbi, has desaparecido 100 dólares de la caja registradora y sospecho que fue uno de los reponedores. No, no te creo. Los reponedores ni de coña. No se acercan a la caja para nada. Fuiste tú, empleaducho, cabrón. Fuiste tú, cajero lento. Te voy a despedir. Eres muy lento. Vale, bien. Bien, bien, bien. Podemos comprar ya. Ahí está. Vamos encendiendo la luz, que luego se me olvida. Solo me doy cuenta cuando se hace de noche. Vale, comprar otras 10 cajas. Venga, que no falte de nada. Falta algo más. Vale, la miel está bien. Esto está bien. Huevos, huevos. Voy a comprar de todos los huevos posibles. Salmón y huevos, salmón y huevos, salmón y huevos, salmón y huevos, salmón y huevos. Salmón y huevos. Salmón y huevos. Salmón. Un par. Venga, y sal, que no falte. Sal, ahí, sal de sobra, bro. Que no falte sal. Y huevos. Huevos, huevos. Vale, huevos voy a comprar 3 de cada, tío. 3 de cada. Ahí está. Y de este 4, por ejemplo. Comprar. Que no falten huevos. ¡Hostias! Total, nada. Se van a hinchar a trabajar estos cabrones. Vale, huevos. Ahí, la caja grande. Huevos. Ahí, la caja grande. Las cajitas pequeñas de sal me gustaría encontrar un sitio para ponerlas todas. Reponedores, háganme huecos aquí. Vale. Vale, la sal la vamos a poner ahí arriba. Brutal. La sal, ahí está. Bien, bien, bien. La sal, la sal, la sal. Venga, chavales. Ahorramos pasta y compramos licencia. Que no falte de nada, tío. Sal no va a faltar nunca más, cabrón. Vale, el salmón. Me interesa que lo repongan en verdad ya. A ver, sal. Me he mamado un poco con la sal, en verdad. Huevos. Vale, estos huevos, ¿dónde los podemos poner? No hay hueco, tío. No hay hueco, ¿en serio? Aquí. Vale, huevos ahí abajo. Huevos de cuatro. Aunque creo que ya había bastantes huevos, ¿no? Pero bueno, sal. La sal era aquí, ¿no? ¿Dónde era la sal? Ahí, vale. ¿Qué más? Sal. Joder, no se gasta la sal. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, huevos de estos. Pues yo que sé, ahí mismo. Ahí mismo, ¿no? La caja alargada. Vale, el salmón lo voy a reponer yo mismo. Porque si no, no va a haber hueco. Y nos va haciendo bastante falta, la verdad. Ahí está. Compren, cabrones. Aún así me gasto un montón de pasta y todavía tenemos cositas. Vale, ahí mismo. Mierda. Ah, no. Sí, está bien, está bien, está bien. Vale, ¿qué más? Vale, bien. Por fin se quedan huecos ahí. Hostia, me pillo. Me quedo pillado con las cajas, bro. Vale, ¿esto qué es? Jabón de manos. Pues ahí mismo. Jabón de manos. Huevos. Ya no me acuerdo ni de dónde van estos huevos, tío. Ya ni me acuerdo, cabrón. ¿Bro? Aquí, por aquí abajo era. Bueno, pues ahí mismo, tío. Yo qué sé. Vale, más huevos. Más huevos. Es que no hay hueco, tío. No hay hueco para nada aquí mismo. Vale, otra caja de esto. Esto iba por ahí mismo. Vale, ¿qué más? Aquí no coge, ¿no? No. Pues, bro, me cago en la hostia. Lo vamos a dejar ahí de momento. Yo qué sé. Vale, más huevos. Más huevos. Ahí los huevos. La caja alargada de los huevos ahí. Esto por ahí mismo. Vale. Ahí también. Bien. Venga. Se acabó el día. Falta que vendan todo. Oye, casi 1.100 pavos. Hagan alguna predis si quieren de cuánto ganamos a lo largo del día y eso. Vale. Sal, 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 sal. ¿Dónde le habíamos puesto la sal? Ahí. Vale. La sal. Madre mía, sí que he comprado sal, ¿no? Huevos. Ahí está. Los huevesicos ahí abajo. Y el salmón, por ejemplo, cualquier hueco. Ahí mismo. Salmonete. Y esto, esto. No coge, sí coge. Y esto por fin coge. Aquí. Bien. De locos. ¿A dónde vais los dos con la misma caja? Ah, no, no es la misma. Vale. ¡Brutal! 1.400 pavos. ¿Qué quieres? No le sabemos. Que no le sabéis de qué. ¿Qué queréis? Vale, a ver. A ver, a ver, a ver. Esto por acá. A las predis. Bro. Si lo sabéis de sobra, otros días lo habéis hecho. ¿Qué cuánto gano durante el día de si gano? Ganaré más de 3.000 dólares, sí o no. ¿Vale? Hoy no cuenta. Para el día siguiente. Las hace Colo, sí. Por eso. Pensaba que Colo estaba en el chat. Por eso. Vale, ya se ha vendido todo por hoy. Hostia, falta agua embotellada. Vale. Acabar el día. A ver cuánto vendemos. 2.500. Bueno, no está mal. Vale. Yogur. Sube de precio el yogur. Sube de precio el yogur. Vale. Bien. Lo vamos a poner a 1.90. Por ejemplo. Vamos a comprar leche de esta y agua embotellada y queso parmesano y atún. Leche, agua embotellada, queso parmesano y atún. Leche. Vale. Leche. Agua embotellada. Agua embotellada. Cada vez que falte algo voy a comprar a full, tío. Queso parmesano y atún. Queso parmesano. Y mozzarella. Vale. Y atún, tío. Y atún. Atún. Ah, puta tilde. Vale. Como... Hostia. Es que es caro el atún. Pero bueno. Venga, va. Ahí está. Reponedores. Hostia, tío. Voy a reponer yo una de agua. Esas cajas no me van a coger ni loco, eh. Ni loco. Ni loco. Ni loco. Ni loco. Vale. La leche. A ver, tío. Si pudiese contratar 3 reponedores. Yo voy a empezar el día ya en verdad, bro. Eh... Bueno. El parmesano. Tienes que reponer el parmesano, cabrón. Va. Vale. El atún, el atún, el atún, el atún. Yo que sé aquí. Atún. Vale. ¿Esto qué es? Agua embotellada. Pues no me acuerdo dónde he puesto la otra, la verdad. Agua embotellada, agua embotellada, agua embotellada. Pues ahí mismo. Ahí mismo. Eh. Espera. Ah, no. No son aguas. Vale. Agua embotellada por ahí. Bien. ¿Cogen más? No lo sé. Eh, leche. No me acuerdo, tío. Pongo las cosas y luego ni me acuerdo. Soy gilipollas. Soy gilipollas. Taktán. Mierda. Leche. Vale. La leche la acabo de poner por ahí. Bien. Vale. Esto, el atún, 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 el atún. ¿Dónde había puesto el atún? Pues ahí mismo. Atún. Vale. Eh, parmesano lo he puesto aquí, ¿verdad? Sí. Ya se lo han llevado. Bien. El parmesano. Bueno, este otro distinto. Voy a empezar el día, tío. Que si no, no avanzamos. Venga, va. Cero miedo. Empezamos a abrir. Que se vaya vendiendo. Venga. Que necesito para la licencia. Creo que cuando acabe este día vamos a tener ya para comprar licencia, mi brother. Eso va a estar good y épico. Vale. Eso ahí, leche. Parmesano aquí abajo. Vale. Se la han llevado también, por cierto. Vale. El agua embotellada, pues se me ha olvidado, la verdad. Aquí. Ah, pero no coge. Vale. Por ahí mismo. Venga, venga, reponedores. Trabajen. El atún era... ¿Aquí? No. Yo sabía que tenía atún cerca. Se la habrán llevado para reponer, ¿verdad? Seguramente se la han llevado. Tío, 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 tío. Está todo lleno. Está todo lleno. Vale. Atún. Leche. Leche, 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 bro. Agua. Agua tanto ahí como ahí. Vale, espera. Pues sí hay... Esto está mal, ¿no? What? Vale. ¿Qué cojones? Vale, pues la leche la voy a poner ahí. Hay más leche. Leche. Agua. Nada, pero no coge. No, no coge, tío. Guau. Qué jaleo, tío. A tomar por culo las cajas. Vale, quiero una nueva licencia, tío. Quiero ver si falta algo importante. Filetes y... No, hay... Vale, sí, filetes. Yo te diría que filetes. Y mus... Ah, y de esto y mus... No, musaca, ¿no? Filetes y de los otros. Vale, o sea... Filetes... Voy a comprar dos de filetes. Son caros, ¿eh? Filetes y... ¿Cómo se llaman? Escalope gratinado. Vale, escalope gratinado. Comprar. Vale. Yo creo que bien. Vale, me he gastado toda la pasta. ¡Eh! Que se cae. Escalope gratinado. Ahí. Venga, escalope gratinado. Eso es. Repone el escalope. Guapetón. Escalope gratinado. Bien. Ahora. Eh, los filetes. Filetes, 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 filetes. Filetes, mi bro. Filetes. Necesito que repongan los filetes. Es importante. Es urgente, tío. Que le den al puto café de mierda. Filetes. Vale, bien. Esto... Gua, tío. Está el almacén demasiado petado. A tú un agua embotellada. A ver, el agua embotellada. ¿Se ha quedado algún hueco o no? No. Ni de coña, ¿no? Gua, bro. Me estoy agobiando, eh. Me estoy empezando a agobiar. Aquí. Vale. Vamos a ponerle mierda a ese. ¿Esto qué es? No. Esto, esto. No, esto es milk. Qué agobio, tú. ¿Esto qué es? Agua embotellada. Me cago en la leche. Parmesano. Yo qué sé. Parmesano. Parmesano, güey. Parmesano. Mierda. Joder, bro. Joder, bro. Parmesano. Había más parmesano por acá. Qué agobio, tú. Qué puto agobio. Eh, eso es sal. La sal ahí arriba, coño. Y el atún, mira. Lo podemos meter ahí abajo el atún. Coge más. Sí, ¿verdad? Debería. Debería, debería. Ahí, eso es. Vale, esto va ahí. Ole. Va, va, va. Es fácil. El agua embotellada está lleno ahí, creo. Ah, no sé, no sé. Me falta huevos de cuatro. Ah, si cogen aquí, cabrón. Es ordenar un poco y ya, bro. Vale, el agua embotellada de mierda. Ahí. Vale. Esto, la harina, no sé. Está bug. La harina, creo. Vale, ahora después repongo. O sea, compro. No falta de nada, ¿verdad? No falta de nada. Está de puta madre todo. Falta cola. Cola, cola, cola normal. Falta cola normal. Claro que falta cola normal. Cola normal. Vale, Susi, una de grande y una de pequeño, diría yo. Susi, una grande y una de pequeño. Cola normal. Vamos a comprar cola normal. A ver. Cola normal. Ahí está, cinco. Y Susi. Susi pequeño, Susi grande. Guau, es que es caro el puto Susi, eh. Este no vale tanto. Sí, sí vale tanto. 768. Espera. Cola refresco, una menos. No, si no, no nos coge. Vale, comprar. Vale, bien. Le damos ya la luz. Venga, 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 venga. Nos queda nada para la licencia, tío. Esto es una buena inversión para que no falte de nada. Pero... Es lo mismo. Es lo mismo. Bro. Estamos gilipollas, ¿o qué? Broder. Vale, el Susi no es... No. Vale, espera, espera que la hemos liado un poco. El Susi es... Este. No, esto es cola, tío. Esto es cola. Vale, pues cola ahí. Vale, cola, cola ahí. Bien. ¿Qué más, qué más, qué más? Filete de carne, esto es importante. Filete de carne, importantísimo. Susi, Susi, Susi. ¿Susi? Aquí, Susi ahí. Susi grande, ahí. Cola. ¿La cola se han llevado ya? Sí, bien. Vale, ¿esto qué coño es? Esto iba aquí. Bien. ¿Qué más? Ah, mira, tenemos más. Bien, 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 bien. Bien. Vale, parmesano de este, o sea, mozzarella. Vale. Creo que hay otro incluso. Ahí está. De locos. De locos. Y esto es el puto Susi que va ahí. Bien. Y esto es cola que... Pues no entra en ningún lado. La verdad. Tenemos el almacén petado. Vale, ahí. Ups. Qué pena. Era la misma. No. Ah, debería haberlo dejado, tío. Vale, ahí. Perfecto. ¿Leche? No sé dónde está la leche, la verdad. ¿Leche? Aquí. Ah, pero está lleno. Debe haber más. Ahí, bien. Vale, ya casi lo tenemos. Agua embotellada. Agua embotellada debe haber por acá. Pero no hay hueco, ¿no? Agua embotellada. Ah, qué falta, tío. Qué falta, gente. Ojo tremenda. Vamos a ver cuánto hemos vendido. Ahí, Freddy, ¿eh? Está la cosa tensa para ahora. Vale. Lo dejamos ahí, bro. Bien. Yo creo que guay. ¿Falta harina roja? No. Realmente no. Estarán reponiendo también. ¿Soda falta? Está, en serio. Vale. Yo creo que hay de todo, tío. Yo creo que de momento... Oh. Vale. Van faltando de estos. Y macarrones, tal vez, o no. A lo mejor tiene... Oye, todavía hay clientes, bro. Todavía hay clientes de sobra. Ah, este frigo está genético. Me gusta. Vale, pollo, 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 pollo y patatas. Pollo y patatas y pizza. De momento hay pollo y patatas. Para el día siguiente vamos preparando pollo. De pollo hay que comprar un montón. Se gasta como un cabrón. Vale, pollo y patatas. Vale. Va, cuatro de patatas. Está bien. Está bien, está bien. Lo dejamos así. Habremos ganado 3.000. Vale, ahora te lo digo. Digo, si ahora se va a ver. No estás en ese juego, pero tengo una pregunta porque no ha sido creado oficial de Clashito. Imagina USSR el código tumbao. Imagina, sí, pero bueno, tampoco es que me muera yo por el código tumbao. Pues, bro, básicamente porque no les gusta mi actitud, me cabreo, me tilteo y esas cosas. Y aparte, pues, no sé. No sé. Pero no, no hay código tumbao. Y dudo que lo haya, la verdad. Pero bueno. Yo sigo adelante con mis cosas. No es que me preocupe por el código, la verdad. A ver. Es algo que hemos hablado muchas veces. Tío, falta de esto. Falta mierda de esa, tío. Vale, tenemos ya 10 cosas. Después nos acordamos. Va. Quedan solo dos clientes. Vamos a ver qué tal. Nivel de tienda 30 ya. Lol. No estarán parados los reponedores. No me jodas. ¿Qué haces parado con una puta caja? Puto bugueado de mierda, tío. Eso, trabaja, imbécil de mierda. Que no te vea yo ahí escaquearte del trabajo. Estabas con el móvil detrás de la caja, ¿verdad? Estabas con el puto móvil escondiéndote detrás de una puta caja. ¿Eh, imbécil? ¿Eh? Esperemos a ver si no te despido, subnormal. Venga, trabaja. Trabaja, trabaja que no cobras este mes, cabrito. Vale. No coge nada literal, tío. Va, va, va. Ya acabó el día. Vamos a ver. Yo creo que hemos llegado a 3.000, ¿eh? Hemos ganado 2.100 solo. Pero, tío, estamos en decadencia. Cada vez ganamos menos. ¿Pero cómo? Vale, el queso, el atún champú. Queso, atún champú. Queso, atún, champú. ¿Cómo es posible, tío? Queso, atún, champú. 5.80. Queso, atún, champú. Queso, queso, queso. Queso, atún. No sé si era este queso, la verdad. Queso, atún, atún. Vale, queso, atún. 6.20. A ver, ¿qué queso? ¿Qué más queso hay? ¿Qué más queso hay, cabrón? Hay muchos quesos, pero... Pues, no sé si era ese o no. A ver. ¿Queso? ¿Queso? Eh... Ah, este queso. Vale, vale, vale. De hecho, tenemos que comprar, creo, este queso. O sea... No, ¿dónde está ese queso? Aquí. Tenemos que comprar, sí. No, pero está bien de precio. Vale, aún así tenemos que comprar queso, limpiador. Vale, comprar todo lo que tenemos acá en el carro. Queso, limpiador. Limpiador. Pues yo diría que 4. Eh, queso. Vale, otras 4, por ejemplo. Comprar, madre mía. Necesito ampliar el almaz... Una estantería. ¿Dónde? Cojo una estantería. Voy a comprar una estantería, tío. Me he calentado. Vamos a pillarla. Estantería. Muebles. Estantería. 100%. Vale, una. 200 pavos. Buena inversión. A ver si coge, tío. Ahí está. ¿Dónde? 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 Hostia. Como que no. Espera, sí. Si hago así, protip. A ver. Primero aquí quitar la caja de mierda esta. No coge, eh. Buah, no coge, tú. Es por la caja que está en medio, ¿verdad? A ver. ¿Qué hago? Eh, C. Guardar. Vale. Déjala ahí de momento. ¿Es la puta caja esta o qué? Vale, bien. ¿Hay hueco? ¿Hay hueco? ¿No hay hueco aquí? Bien. Vale, a ver. Veamos, veamos, veamos. ¿Coge ahora o no? Buah, no. No. No coge, tío. Menuda mi... No, pero aquí. Pero aquí. ¿Qué dices? No. Ahí la vamos a poner, tío. Qué agobio, ¿no? Mejor no, ¿no? No, se buguean, se buguean. Se buguean, tío. Qué va. Nada, no coge, tío. Ojo. Eh. 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 ¡Claro que coge, amigos! ¡Claro que coge! El señor tumbao busca la solución a todo. Madre mía, no hay hueco. Qué agobio, tío. Qué agobio, en verdad. Pero... Pero es lo que hay. Es lo que hay, cabrón. A la mierda. A la puta mierda, bro. Tumbao rompe la pared y extiende almacén. Eh. No tengo dinero, tío. Creo. ¿Qué valdrá eso? A ver si podemos extenderlo. Ojalá y podamos. Ahora veremos, tío. Limpiador. Vale. Limpiador. Vale. Eh. Patatitas. Ricas. Bien. Bien. Limpiador. Bien. Trabajo en equipo, chaval. Pataticas. Bien. Pollo, 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 pollo. Uh. Eh. Más limpiador. No coge. Vale. Pues limpiador ahí arriba. El queso, el queso, el queso. Importantísimo el queso. Queso, 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 queso. Queso, 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 queso. Quesito. Repongan el queso, chavales. Algo les pago. Voy a abrir la tienda ya. Venga, va. Me tiene que dar pronto para... A ver, vamos a consultar precios, tío. Las facturas. Importante. Pagar facturas también. Eh. Gestión. Facturas. Vale. Esto me quita una buena pasta, en verdad. Licencia. Necesitamos 2.800 dólares. Eso lo conseguimos hoy. 100%, amigos. Expansión. 4.000... No. Ah, pero esto es de la tienda. Almacenamiento. 1.200. No vale tanto, eh. No vale tanto. Voy a expandir el almacén también. Objetivo de hoy. Expandir almacén. Y comprar licencia, ¿va? Venga, va. Da tiempo. Da tiempo a hacer eso. Venga. Va, va, va. Que no falte. Acho, leche. Falta. No, no falta. Eh. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Soda. Ahí. Yo voy a procurar que no falte de nada, tío. Y lo que falte, compro 3 o 4. Lo que vea que falta. Vale. Azúcar glass de este, Pablo. Vale. Hay que comprar de esto. ¿Cómo se llama? Azúcar moreno y azúcar glass, Pablo. Azúcar. Azúcar. Compras. Azúcar. Azúcar. Mira. 3. Hostia, esto es caro. No, no quiero gastar tanto, tío. Porque si no... Vale. 2. 2 y azúcar moreno. 3. Vale. Venga. Que no falte. Va. El pollo... No sé si... Vale. Aquí hay hueco de azúcar de este. Aquí hay hueco también. Perfecto. Vale. De estos, Pablo. Pablo. Solo he comprado dos, creo. Vale. Perfecto. De puta madre. Vamos. Pablo. Pablo. Bien. Y... Y... Las pataticas. Hostia, las patatas. Ah, vale. Las han ido a reponer, creo, ¿no? Vale. Pues las patatas las vamos a dejar. Ahí. Bien. Y el pollo... Vamos a poner pollo por ahí mismo. Bien. Perfecto. De productos vamos bastante bien. Simplemente estar atentos y que no falte nada. Pizza, pollo, patata... Vale. Todo lleno. ¿Qué máquinas mis trabajadores, nene? Brutal. Brutal. Ya han repuesto estos macarrones. Macarrones. Yo diría macarrones, harina roja, cereales de esas. Pasta. Macarrones, harina roja, cereales, pasta. Macarrones, harina roja, cereales, pasta. Vale. Macarrones. Macarrones, harina roja, cereales, pasta. 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 La pasta se vende mucho, ¿eh? Vale. Ya está. Ya está. No. No tengo pasta. Joder. Literal. Comprando pasta, pero no tengo pasta. A ver. Vale. Ya tengo pasta. Vale. Hay que ahorrar, tío. Pero claro. Es que soy una bestia, tío. Es que cuando falta algo, quiero petar el almacén, tío. Y despreocuparme durante un tiempo de ese algo, bro. Me cago en la leche. Guau. A ver, a ver, a ver. No coge nada aquí. No coge nada. Bueno, pues lo dejamos. Voy a reponer. Voy a trabajar. Hostia. Leche. El café. Vale. Falta té también. Falta un poco de té. Vale. Venga. Trabajamos un poquito. Falta un poco de té. Venga. Esto lo vamos a reponer nosotros. Señor humilde. Que contrata reponedores y luego repone él. Bueno, humilde. Uy. Inútil. Más bien. Macarrones, 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 nene. Macarrones. Joder. ¿No? Aquí, macarrones. Los macarrones los vamos a poner ahí debajo. Bien. Justo se los lleva. Ese es mi hombre. Vale. Cereales estos que se esperen. Macarrones. Bien. Ok. Más macarrones, lol. No, no cogen, eh. Vale. Pues por ahí mismo. ¿Qué más? Algo importante. Cereales de estos. Los repongo yo ya. De una. Vale. Y una caja menos. Ahí. Yo creo que es brutal. Si faltan algunas cosas puede ser que no haya para reponer o que estén trabajando. Oye, vamos a hacer una cosa, tío. Harina. Harina roja. Vale. Vamos a usar las estanterías, ¿no? No, tío. Es que quiero las nuevas licencias ya. Pastas ya hay muchas. En verdad. Pues esto es todo pasta y... A ver, cereales. Cereales. Mira, los cereales estos vamos a hacer una cosa, tío. Hay una aquí inutilizada. Que no utilizamos nunca. Pues ahora va a ser para esos cereales mismos. Y aquí abajo... Eh... De esos de chocos... No, pero ahora mismo nos faltan. Vale. Venga, 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 venga. Voy encendiendo la luz, tío. Venga. ¿Qué más nos falta, tío? ¿Qué más necesitamos? Licencia. ¿O ampliamos ya el almacén? No, yo creo que primero licencia, tío. Vamos a ahorrar 2.800 pavos para una licencia. No voy a gastar mucho ahora, ¿vale? Quiero ahorrar para la licencia. 100%. Venga, que falta. Saco de patatas tenemos. Pan de molde. Ahí, repón, mi niño. Aceite todavía hay, que lo sé yo. Soda. Soda, 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 soda y una de yogur, diría yo. Soda. Vamos a comprar como tres de soda, ¿no? Eh, soda. Soda, 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 mierda. Eh, refresco. Ahí está. Se llama Zab. Vale, cuatro. Cinco, tío. Es barato. Soda y lo otro que he dicho que era té, té también. Té, té. Té, vale. Y... Cafés y otra de té. ¿Y qué era? Se me olvidó yogur, una de yogur. Hola. Hola, amigos. Pues muchas gracias por los 37 bits, Carlitos. Muchas gracias, brother. Vale, a ver. Lo primero que vamos a hacer es soda, 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 soda. Madre mía. Vaya jaleo tengo aquí montado, tío. Soda. ¿Qué le falta? Pack de no sé qué. ¿Faltan huevos? ¿O qué pack te falta, tío? ¿Qué pack? ¿Ni qué pack? Si hay de todo aquí. Hay de todo. Vale, soda, soda. Bien. Vale, la soda me voy a encargar yo de momento de reponerla. Vale, bien. Buah, tío. ¿Cómo vamos de sushi, de ternera? Vamos todo bien. No quiero que falte nunca de eso. Salmón ahí. No quiero que falte. Es importante. Falta café rosa. Café rosa. Café rosa. Café rosadito. Café rosa. Ahí está. Tres, por ejemplo. Bien. Buah, tío. Total nada, loco. Café rosa. Ahí está. Venga. Vale. Bien. De puta madre. La soda, por ejemplo, la vamos a meter ahí. La van a reponer ahora, por cierto. Pero vale. Vale, el té, el té, el té, el té, el té. Bien. El té ahí. A ver, hay más té. Eso es café, ¿no? Café. Té y café. Café ahí mismo. Vale, café. Por ahí. Vale, caja alargada. Café. Bien. Vale, ya son las nueve. La soda. Se han llevado de la otra para reponer, sí, ¿no? No. Que le den a la soda. Esto. Vale, perfecto. Lo vamos a poner todo por acá. Ya. Vale. Mierda la pasta. A ver. Estos son cereales. Son cereales. Vale. Un hueco para los cereales. Debe haber, tío. En serio. Pero aquí. Perfecto. Gracias, campeón. Cereales. Vale. 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 Que le den a esas cajas de momento. ¿Qué le falta? Tarta. En serio, faltan tartas. Tartas de las dos. Tartas de las dos. Cinco y cinco. Cinco y cinco. Cinco y cinco. Va a comprar al día siguiente. Tarta de las dos. No. Seis no, tío. Una menos. Ahí está. Cinco y cinco. Vale. Se habrán vendido tres mil pavos ahora, tío. Ah, que tenemos que comprar una nueva licencia ya de ya, bro. Pero ya de ya. Para seguir progresando. Agua en botella de esas se va gastando, eh. Vale. Pizas. De eso hay. Patatas de sobra. Venga. Va, 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 va. Va, 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 va. Estos cereales... Bueno, los voy a dejar ahí de momento. Soda. ¿Qué falta, tío? Los macarrones. ¿Dónde puse yo los macarrones? Ah, van ahí. Perfecto. De loco. Vale, 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 vale. Venga. Terminen. Ahí está. Solo quedan dos clientas. Dos clientas y estamos. Día siguiente ya de ya. Ya de ya. Ya de ya. Eh. Ah, vale. Faltan... Oye, pues sí. Hay que comprar una de esas también casi. Venga, 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 venga. Predix, sí. Hagan Predix si quieren para el siguiente día. Venga, tío. Qué lentos son. De verdad me estresan. Voy a poner el aire. Que me ha dado calor de repente. Venga, vamos, 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 gente. Vamos. Vamos, té. Hostia, el té por ahí mismo. No sé si lo había puesto en otro lado. Estaba reponiendo chuches. Qué goloso. El té. Pasta, 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 pasta. Necesitamos pasta. Pasta, pasta, pasta. Aquí. Pasta al final. Vale, al final, al fondo. Ahí está la pasta. Bien. Bien. Dos. Solo cogen dos, tío. Solo cogen dos. Es lo malo. Vale, ya acabó el día. Oye, yo creo que hemos vendido 3.000 de sobra. ¿O no? Uh, 2.900 de puta madre. Está muy bien igualmente. Vale. Solo han bajado los cereales, honey y... Son estos. No sé si son estos. Hostia, sí. Han bajado estos. 4.60. Vale, son los honey, ¿no? Sí. Pues va siendo hora de comprarlos también. Mira, vamos a comprar estos. Tenemos casi para la licencia. Vale, no voy a gastar mucho hoy. Voy a comprar estos. Voy a comprar cereales, honey y de esas. Cereales. Cereales. Vale, con 3 va que chuta. Y dos de estos. Vale, no hemos gastado tanto. Vale. Vamos a pagar las deudas. Facturas. Vale, hostia. Y ya hemos gastado lo suficiente. Vale, cereales. Lo voy a reponer yo incluso. Vale, de puta madre. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta importante? Vale, mira. Esto. Vamos a hacer esto, tío. Vamos a chuparla. Vamos a chuparla. Debería ordenarlo un poco mejor. Yo creo que sí. Deberíamos... Se me ocurre... Se me ocurre... Se me ocurre... A ver... Se me ocurre... Claro, pero es que no... Necesitaría otra caja. Bueno, da igual. Que le den al orden, tío. ¿Qué más da? ¿Qué más da el orden ahí, tío? El orden de los factores no altera al producto. Vale, bien. Tarta, tarta. Que nos falte tarta. Tarta, tarta. Ah, que había tarta en el almacén. Míralo. Solo que no habían repuesto los vagos de mierda, cabrones. Vale, joder. Vaya jaleo, eh. Esto hay que empezar a ponerlo acá. Voy a empezar el día ya, tío. No voy a perder el tiempo. Voy a empezar el día. Vale, que pase el día que necesito money para la licencia, bro. Vale. ¿Sí? Sí, de puta madre. Vale. Pues esto. Vale. Ahí está. He comprado cinco y cinco, ¿no? Si no me equivoco. Vale, de puta madre, tío. Bien. Y ahora de esta. Tarta que vamos a poner... Deberíamos poner ahí arriba mismo. Ahí arriba. Ahí arriba. Vale. Listo para reponer. Bien. ¿Qué más? Aquí. Vale. Eh... Ahí arriba. ¿Qué más? Harina. Joder. Harina que le den de momento. Eh... Cereales de estos. Necesitamos hueco. Pues aquí. Y aquí. Vale. Brutal. Brutal, brutal, brutal. ¿Tenemos hueco para algo más? No. De momento me da a mí... Ahí, ahí arriba. Vale. Pues vamos a poner... Yo qué sé. Dos de harina ahí arriba. Dos de harina ahí arriba. Vale. Dos de harina ahí arriba. Ahí, coño. Vale. Y esperamos, 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 chocolate, soda. La soda la han puesto... No. Está lleno, tío. La soda. Pues que le den a la soda, ¿no? Vale. Jodería, ahora me da frío. Vale. Pero bueno, me sirve. ¿Para qué nos falta, tío? No falta de nada. A revisar que haya de todo, tío. Vale, tenemos 1400 pavos. Lo que se vende hoy nos da ya para la licencia. Leche de tres, bueno, queda aquí. Ah, pastillas de estas he dicho que iba a comprar. Pero eso cuesta mucho, ¿eh? Dos solos, dos solos. Pastillas. Dos solos, tío. Dos. Y así guardamos un poco también. Vale, de hecho... Quiero que los repongan ellos, tío. Pero no hay hueco. No hay hueco, bro. Aquí, sí. Vale, una por ahí. Y otra por ahí. Venga. Ahí está. Estamos de puta madre, loco. Estamos de puta madre. Venga, quiero vender. A vender, a vender, a vender, a vender. Vale, no falta de nada. No falta de nada. No falta, no falta, no falta. Esto, repuesto, me gusta. Patatas, esto, soda, cola, turca. Ahí de todo, chaval. Ahí de todo. Carne, sushi de los dos. El mierda ese que se me olvida siempre el nombre. Salmón. Ahí de todo, tío. Pizas, pollo, patatas. Ahí de todo. Estamos de putísima madre. Y los trabajadores, o sea, los reponedores trabajando. Muy, muy, muy goaz. Todo goaz, eh. Ahora solo queda ahorrar un poco de pasta. Para, pa, 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 pa. Mira, esto lo vamos a dejar aquí de momento, tío. Eh, hostia. Ole. Vamos a dejar ahí de mientras, tío. Al lado de la bicicleta del reponedor. Espero que luego no me la vuelque. ¡Me cago en la puta, hostia! Eh, joder. Me da igual, con la caja abierta. A chuparla. Eh... Eso es diferente. Pues ahí lo ponemos. Y los cereales estos sí que me hace ilusión colocarlos en algún lado. Porque es algo que no tenemos tanto, la verdad. Vale, aquí se ha quedado algún hueco. Déjame algún hueco, crack. ¡Esa es! ¡Qué bien! Y la soda... ¡Olé! 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 ¡Olé, bro! Vale, de puta madre. Estamos bien, estamos bien. ¿Qué hora es donde viven ustedes? Aquí son ahora mismo las seis, creo, de la mañana. ¡Uh! No lo sé, no lo sé, no lo sé. Vale, a ver, mi gente. Vamos a comenzar a poner ya la luz. Aunque gasta más, ¿no? Sí, si la pongo ya gastará más, en teoría. Vale. Tenemos para la licencia en cuanto acabe este día. Son 2.800 pavos. No sé si me renta del todo porque... O me renta esperarme un poco. ¿Sabes qué? Voy a hacer una cosa. Porque me renta ahorrar más. Porque si no, no voy a tener para comprar los productos. Entonces, lo que voy a hacer es ampliar el almacén, tío. Me hace ilusión ampliar el almacén. Le estoy dando mucha caña al almacén y es importante. Y así no falta de nada. 1.200 pavos. Ampliamos almacén. ¿Qué vale la siguiente ampliación? 1.800. Vale, eso ya de momento no. He abierto la puerta. ¡Se ha abierto la puerta! ¡Qué guapo, tío! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, chaval! Hemos abierto la puerta del almacén. ¡Hostia, que ahora pueden entrar de aquí para acá, ¿verdad? Y hacerlo más rápido el trabajo. ¡Puuh, qué guapo! Vale, vamos a mover cosas. Bueno, de hecho... ¡Hostia, cómo podemos organizar ahora esto, tío! Y ese espacio... Bueno, ahí para poner caja o algo. ¡Guau, tú! Dime que se puede poner una y otra ahí. Si no, vaya puta mierda, ¿eh? No, no se puede, creo. De hecho, creo que ni siquiera se puede, tío. ¡He saqué de una puta caja! No, que va, no se puede. ¡Guau, pues menuda shit, ¿no? Vale, ya sé, ya sé, ya sé. Pues tenemos que hacer... Espera, lo primero voy a comprar un foco también. Vamos a comprar un foco, tío. Muebles, foco. Un nuevo foco. Vamos a ponerlo. Vamos a darle a la luz. Que si no, no vemos siete leches. Vale, un foquito aquí. Yo creo que de puta madre, ¿no? Con uno es suficiente, yo creo, sí. Vale, esto lo vamos a poner ahí de momento. Vale. Y yo diría... A ver. ¿Qué me renta más, tío? Espera. ¿Qué me renta más? ¿Hacer así? O hacer... Yo creo que hacer así. Y hacer... Así. Sí. Sin duda, sí. Sin duda, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que así sería lo mejor. Vale. Esta se puede meter más al fondo, bro. Lo máximo. Ahí. Vale. Y esta mucho más, entonces. Brutal. Vale. Bien. Aquí podemos poner otras dos. Dime que sí cogen dos aquí. Y sería brutal, la verdad. Debería, tío. Si no, vaya mierda, ¿no? Quita, coño. Vale. Ahí. Debería coger otra ahí. Si no, me decepciono, bro. Sí, de sobra. Brutal, tío. Brutal. Así sí da gusto, tío. Mejor. Mejor, 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 mejor. Tenemos más espacio. Vale, bien. Eh, ok. ¿Y aquí qué? ¿Qué hacemos por acá, tío? Metemos dos al fondo. No sé. ¿Cómo lo hago, tío? ¿Cómo lo hago? Meto así una ahí. ¿Creéis que hay una? Está bien. Aprovechar mejor el espacio. Ahí. Y aquí nos cogería otra, en verdad. Pero se me ocurre una idea también. Se me ocurre una idea. Hostia, perdone usted. ¡Hala! Y la tira a tomar por culo y se la pela, ¿no? ¿Qué cojones? Míralo. Me la ha bugueado. Me la ha bugueado algo. Hijo de puta. No me deja ahora ponerla. Me la ha bugueado el hijo de puta, tío. Me la ha bugueado el hijo puta. No me deja ponerla en ningún lado. Me la ha bugueado el subnormal. Me la ha bugueado. Me la ha bugueado, tío. Este tío gilipollas o qué? A la caja. Madre mía, los productos que han desaparecido. Hostia, siguen. ¡Wow! Madre mía, qué pava. Pensaba que desaparecía todo, tío. Pensaba que desaparecía todo. ¡Qué susto, tío! Madre mía. Madre de Dios. A ver. Tumbao, estás bien guapo sin barba cuando te la vuelves a quitar, que ya quiero hacerme la manual. Un beso ahí, mi Tumbi. Háztela con barba, que te den por culo. No me la vuelvo a quitar, ¿vale? No, no me renta mucho eso, o sí. No sé si me renta... Oye, ¿puedo hacer lo siguiente, en verdad? Puedo hacer... A ver. Oye. Este truco secreto... Puede que me ayude a ganar mucho espacio, pero puede que sea un poco agobio. Vale. Lo mismo, pero con un poco más de espacio, tal vez. ¿Qué tal? Rollo así. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que así se puede aprovechar bien. O no gusta. A mí no me termina de gustar. Prefiero dejarlo... Te da claustrofobia a los reponedores. Ya, es que, tío... Prefiero que haya espacio de sobra, ¿no? Para trabajar. Me gustaba... Me gustaba... Uy, perdón usted. Me gustaba más como antes, la verdad. Me gustaba más como antes. Va, vamos a dejar espacio acá. Eh, tenemos 2.600 pavos. Vale. Yo creo que sí. Ponemos aquí otra estantería de momento. Y ya cuando pongamos más... Ya veremos. Una más. Vale. Voy a comprar una estantería más. Hostia, no tengo... Ah, vale, claro. Vale, vamos a finalizar el día. A ver cuánto hemos ganado. Qué bien que tengamos esa puerta ya abierta. A ver. No llegamos a 3.000, tío. Solo hay un día en el que he llegado... Ole, sube el papel higiénico. Creo que solo hay un día en el que he llegado... A los 3.000. Papel higiénico. Y de hecho aquí comprar papel higiénico. Se acabó. Papel higiénico aquí comprar bastante más. Voy a comprar 2 estanterías más. Vale. 400 pavos. Y papel higiénico. Papel. Y vamos a por la licencia casi ya, bro. Ahí está. 700 pavos que me gasto. Pero bueno, buena inversión. Lo siguiente ya... Está a la vuelta de la esquina. La licencia. Cuando acabe este día ya me sirve. ¿Qué falta, tío? Yogures. Vale. Están reponiendo también. Falta aceite verde. 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 Venga, va. Que nos falta aceite verde. Madre mía. Vale. Papel pa' lojete. Espérate. Papel pa' lojete. Vale. Estantería, bro. Estantería la cual voy a colocar... Oye. Espera. No, pero... Me termina de convencer a mí esto, eh. Estaba bien como estaba antes, la verdad. ¿O qué? Tío, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé cómo hacerlo. Espera, se me acaba de ocurrir. Me acaba de ocurrir. Mierda. Me acaba de ocurrir. Otra estantería pa' acá. Vale. Está bien así, en verdad. Hay espacio. Esta realmente... ¿Y si la pongo? ¿A qué va? ¿O sí? Sí, en verdad. Vale. Y otra acá. Y otra ahí, ¿no? Vale. A ver. ¿Y otra aquí? ¿O qué? No, aquí... Demasiado agobio. ¿Qué va? ¿Qué va, cabrón? ¿Dónde voy? Aquí, tío. Ahí ya. Vale. Yo creo que guay. Esta está un poco rara ahí. La verdad que no me convence, tío. Espérate, Easy. Easy... No sé. No está tan mal tampoco. Yo creo que está bien. Esta sobra un poco. Esta es un poco rara. No me... Pero es que, claro. A ver. Tío, vamos a hacer esto. Perdón. Bueno. La he puesto igual. Me la ha bugeado, ¿verdad? Me la ha bugeado el hijo puta. G. G. C. Vale, bien. Bien. Me la ha bugeado el cabrón. Eh... Ahí. Vale, sí. Quiero poner la... Vamos a empezar el día, coño. Vamos a empezar ya el día. El aceite verde. ¿Qué nos falta? Voy a reponer uno. Falta espagueti, en verdad, también. Pero bueno. Ahora, ahora vemos que falta... Oh... Estoy organizando esto un poco. Queda mejor así, tío. Como lo teníamos antes, bro. Más espacioso. Mejor yo creo, ¿no? Mejor yo creo. Pero es que... Un poquito rayado, ¿eh? Un poquito rayado con esta vaina. Eh, podemos hacer... Aquí. Y podemos poner esto un poco más para acá, ¿no? Sí. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. ¡Un saludo! Me gusta. Al éxito 1983-37. Puedes mandarle un saludo al grupo de Tumay Capibara. Un saludo y un beso guapo. De puta madre. Y hay espacio. Y aquí no cogería... ¿Un saludo a quién? Un saludo a Timmy Capibara. Saluditos al grupo de Timmy Capibara. Un saludo y un besito, guapos. Vale. A ver. Yo creo que así está bien, tío. No nos calentemos más la cabeza. Hemos puesto estanterías nuevas, tío. Tenemos hueco de sobra para estas cosas, va. Eh, aceite por ahí. Eh, aceite por ahí. Vamos. Venga, venga. Papel pa' los ETE por ahí. Venga. Donde primero pille. Me la pela. Mira, ahí está. Sí, lo van a reponer. El papel higiénico. Lo van a reponer prácticamente todo. Las cajas estas de mierda que tengo. Pues mira. Una por ahí. Otra por ahí. Bien, good. Bien, good. Vale. La pasta. Una por ahí. Esto es harina, pues. Ah, tomad por culo. Ahí mismo. El aceite. Pues ahí mismo. Oh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Papel pa' los ETE. ¿Cuánto ganaste el día anterior? No llegué a 3.000. No llegué a 3.000. ¿Vale? Me quedé en 2.900, bro. Putada. Pero bueno. Estamos bien, amigos. Estamos very, very well. Well, 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 well. Vale. Hemos empezado el día. 1.700 pavos. Se viene licencia. Se viene licencia. Vamos. La tienda va progresando a un ritmo vertiginoso, amigos. Vale. El papel. A ver si los vagos estos de mierda lo reponen. Pilete de carne. Vale. Hay carne. Susi. Una de Susi grande y otra pequeño. Sí. Susi grande falta, ¿eh? Falta Susi grande. Una y una. Es caro, tío. Y quiero comprar licencia. Una y una. De puta madre. Una y una. De momento. Vale. Eso por ahí. Y esto por acá. De puta madre. ¿Qué más, tío? ¿Qué falta? Falta leche. Leche de tres. Bueno, no. Espagueti. 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 5 de espagueti. 4. 4. 4. 4. Y lo voy a reponer incluso yo, tío. Porque veo que me van a dejar sin espagueti. Vale. Ahí está. Espagueti. Espagueti. ¿Dónde los ponemos los espaguetis? Por ejemplo, aquí. Vale. Por ejemplo, aquí. Lo bueno que hay hueco de sobra ya en el almacén, ¿no? Eso es lo bueno realmente. Vale. Estamos bien, tío. Venga, venga, venga. Que me dé pa' la licencia, tío. Dios. Cuánto cliente, chaval. Me encanta. Vamos. Falta filete de carne y una de salmón, tal vez. Filete de carne y una de salmón. Hostia, falta miel. Miel y saco de patatas. Buah, cómo se venden las patatas tanto. Miel y saco de patatas. Miel. 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 Las patatas es brutal, ¿eh? Miel. Dos de miel, ¿va? No quiero gastar mucho. Saco de patatas, tío. Ocupa mucho espacio y... Y no renta demasiado, la verdad, pero... Dios. Saco de patatas. No puede faltar, ¿eh? Vale. Ya hay saco de patatas. Y la miel que no falte tampoco, tío. Vale, bien. Ya lo demás que lo repongan. Voy para la almacena a llevar todo esto. Saco de patatas... Por ahí mismo. Saco de patatas... Mierda. Ahí. Bien. Saco de patatas... Saco de patatas... Por ahí estaría. Saco de patatas... Ahí está. Vale, ¿qué más? Miel, 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 miel. Miel. ¿Dónde la he puesto? Me la pela. Ahí mismo. No la había puesto, de hecho. Creo... Vale, tenemos una estantería completamente vacía. Bueno, casi vacía. Vale, vamos... Es que... Las sacos de patatas te ocupan mucho espacio, tío. Y... No sé. No siento que dé tanto beneficio. Se venden mucho, pero sí. Realmente... Pero no... No sé. Prefiero productos que lleven muchas más cantidad. Filetes. Voy a comprar filetes, tío. Oye, ¿por qué los reponedores no usan la puerta esa? Parece que no la usan. Filetes. Hostia, filetes. Filetes, filetes y... Cordero. Costillas. 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 O, ¿cómo era? ¿Cómo era la carne, tío? ¿Cómo era...? Ternera, creo. Vale, una de ternera. Ocho, ¿qué caro es esta mierda, no? Pues así me gasto y eso no me da para la licencia, bro. Pero es que es importante que no se acabe, en verdad. Eso no es ni siquiera, loco. Queso parmesano, en serio. ¿En serio queda...? Vale. Vale. Vale, eso ahí va dentro de un tiempo ahí de solo. Y filetes, 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 filetes. Filetes. Vale, filetes. Vale, bien. Queso parmesano, tío. Queso parmesano. Da tiempo a comprar quesos parmesanos, va. Da tiempo. Queso parmesano. Gua, tío, es que me pueden gastar dinero y que no falten productos, tío. Pero sé que tengo que ahorrar también. Para la licencia. Va, parmesano. Realmente creo que sí hay en el almacén, solo que los vagos estos, pues todavía no le ha dado tiempo a reponerlo. A ver. Vale. Bien. Brutal, brutal, brutal. Venga. Gua. Sí, sí me da para la licencia. Vamos a tener suerte. Yo también sigo rodeando en vez de bajar por aquí, tío. Ole, me puedo caerito. Nah, pero el almacén está de puta madre así, la verdad. Yo lo veo muy bien. No hace falta meter más estanterías. Sobra. Qué puta locura, tú. Qué puta barbaridad. Falta leche. Falta leche, tío. Falta leche. Falta leche. Leche de tres. Leche de tres. Leche de tres. Vale, voy a comprar leche de tres. Lo voy a poner para comprar leche. Cuatro. Vale, sí. Cuatro yo creo que va bien. Vale, tenemos para la licencia. Tenemos de sobra. Yo creo que hoy se llega a tres mil en verdad, ¿no? Hijo perra, Will, deberías perder. ¿Eh? Estáis jugando a... A eso, al boom. Al party boom. ¿Cómo dale mod a Irving? Nah, el Irving no quiere ser mod. Quiere ser VIP. VIP. Se apagó la luz. Apagón. Sería demasiado realista que hubiese cortes de luz, ¿no? Va. ¿Qué falta? O sea, ¿qué le falta? Queso parmesano. Eh, tranquilo. Ahí, ahí, ahí. Ya ahí, bro. Yogures. Necesitamos yogures. Como cuatro de yogur, que estoy viendo que se vende mucho ahora. Nada, he hecho seis. Vale. Bien, tenemos para la licencia. Y algo de sobra para comprar productos. Vamos. Me encanta. Vale, licencia. Gente, gente. Licencia. Licencia. Dos mil ochocientos. Lo voy a comprar ya de una. Pero de una. Tres mil quinientos. Vale esa. ¿Nos renta ahorrar? Cerveza. Pero eso va al frigo, ¿no? Cervezas. Cervezas. Hostia, cervezas, tú. Patata frita, humos y vodka. Alcohol, bro. Madre mía. Cerveza y vodka. Eso renta, ¿eh? Mayonesa, ketchup, helado de chocolate, bolsa picante, palitos de... Uf. No sé qué hago, tío. ¿Cuál preferís, tío? Palito de cangrejo, salsa picante. La cerveza seguramente vaya al frigo y necesito... Voy a comprar esta, tío. Ah, vamos. Primero es pan de tu tienda. Es que no, que cuesta cuatro mil. Vamos con esto. Ahí sí, tío. Vale, tenemos licencia. Tenemos nueva licencia, amigos. Trescientos pavos para vender. O sea, para comprar algún producto. Todo está bien para empezar, ¿no? Vale, pues vamos a finalizar el día. Yo creo que hemos vendido tres mil de sobra hoy. Tres mil quinientos, por lo menos. Tres mil setenta. De puta madre. Vale, el zumo de manzana baja de precio. Zumo de manzana baja de precio. Lo vamos a poner a dos ochenta. Vale. Ok, 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 ok. Vamos a comprar los nuevos productos. Bueno. Vale, espera. ¿Qué cojones? Esto es lo nuevo. Vale, eso es lo nuevo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Hostia, es cara. Congelador, congelador. Estante y estante. Me gusta. Congelador y estante. De locos. He hecho bien, he hecho bien. Vale. Lo que sí, esto va a esperar, tío. La leche va a esperar. Y el yogur va a esperar. Van a esperar. Un saludo. La leche y el yogur esperan. Luqda y 100. Hola, señor tumbao. Hola. Te quería decir que mañana es el cumpleaños de mi amigo y me gustaría mucho que le mandes un saludo. Claro. Él es de Colombia. Cumple 18 años y se llama Edison. A él le gusta mucho tu contenido y a mí también. Te seguimos desde hace mucho. El cumple 18. Y es especial este día. Te queremos mucho y nada, loco. Dile que el saludo es de parte de Luis. Amigo Edison. De parte de tu amiguito Luis. Feliz cumpleaños. Un saludo, amigo. Un saludito a los dos. Cracks. Un saludito. Pasa buen cumple. A ver. Vamos con... Quechup. Vale. Una de quechup. Una de salsa picante. Helado de chocolate. Vale. Estoy viendo para que me des para comprar una de cada al menos. Porque esto es muy caro, tío. Esto... Vale. No me da. No me da. No me da. Es que es caro la mierda esta. Vale. Pues voy a comprar esto al menos. Y lo voy colocando. Mira. La... Esta la vamos a poner nada más entrar. ¿Vale? Vamos a decorar ya la entrada de la tienda. Que va siendo hora, cabrón. Eso sí. Vamos a ponerle el precio. Esto es para el congelador, creo. Vale. La salsa esta. Vale. Perfecto. Vamos a ponerle el precio enseguida. Vale. Esta... Yo diría que por acá, por ejemplo. No. Vamos a hacer una cosa mejor. Vamos a hacer cada fila una. Sí. Mejor. Dos y dos. Bien. Vamos a poner el precio. Y esto al congelador. Congelador... Necesito... Vale. Ahí. Rápido. Antes de que repongan pollos, tío. Rápido. Vale. ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Más iconos! ¡Bua! ¡Qué antojo me acaba de dar! Yo quiero comerme un maxicono, tío. Hace... No sabéis la de tiempo que hace que no me como uno de esos. La hostia. 5 con 10, por ejemplo. ¡Hacho! ¡Qué bueno, tío! Un maxicono, hermano. Me está dando un hambre ahora mismo. Me cago en mi puta vida. 10 con 25. ¡Hostia! ¡Qué caro, ¿no? ¡Joder! 3.20... No. 3.15. 3.15 y... Y 4,05, ¿no? Sí. Vale. Vamos a abrir la tienda. Yo creo que está listo ya para abrir. Vale. ¿Qué faltaría? Esto... Los maxiconos. Los maxiconos. Necesitamos comprar un congelador, ¿eh? Necesitamos comprar un congelador. Vale. A ver si vendemos cosas. Lo falso es que dejemos los helados ahí. Se van a derretir. Pero bueno. A ver. Necesitamos comprar... ¿Qué falta? Palitos de cangrejo. ¿Caro? Eh... Y la pizza. ¿Solo falta eso? Sí, hemos puesto 3, 4... Espera, falta... Falta algo más, ¿no? ¡Ah! ¡Que solo son 6! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Joder! Pensaba que iban a ser más. Pero bueno. Está bien. Chavales, no tardaré en irme. Por lo menos hemos adquirido la nueva licencia. Vamos a ver qué tal funciona. Quiero llenar estas estanterías por lo menos con la nueva licencia, tío. Y esta... Casi que también, ¿eh? Necesitamos un nuevo congelador, pero ya. Nuevo congelador. Quizás... Buah, es que los pollos se venden mucho. Ah, yo creo que los pollos los vamos a dejar así de momento. El congelador es que no... No te da pa' nada, tío. ¿Qué falta aquí? Ah, moussaka de esas. Bueno, da igual. Yogures, yogures. Una de yogures, tío. Se van a llevar todos los yogures, ¿eh? Se van a llevar todos los yogures. Yogur. Yogur, yogur, yogur. Vamos a comprar cuatro de yogur, va. Cuatro de yogur. Voy a ir reponiendo una. Vale, que no falten yogures. Importante. Bien. Buah, lo bueno de los yogures es que llevo un montonazo, ¿eh? Esto es ya para el almacén y que repongan cuando eso. Vale, ahí, por ejemplo. Piripipín. Piripipín. Vale. Yogur. Tal que ahí. Pues ok. ¿Qué más falta, señores? Salmón. Tal vez una de salmón. Bueno, primero, mira. Ya nos da pa' comprar... ...de lo nuevo. Vamos pa' abajo del toque. No me acuerdo de los nombres. Pizza cheddar es congelador. Y el cangrejo también, putada. Vale. Necesitamos un congelador antes de nada. La verdad, congelador. Muebles. Congelador. Vale, congelador. 400. Joder. Vale. Productos. Hemos comprado palitos de cangrejo. Faltaría la pizza, ¿no? Palitos de cangrejo, ¿verdad? A ver. Palitos de cangrejo. Ok. Pues lo vamos a dejar... Hostia, no. Aquí no, que me va a estorbar. Ahí mismo, de momento. Vale. Podemos hacer una cosa. Podemos poner esto... Yo creo que aquí va bien. No, no coge, tío. Podemos hacer otra cosa. Mejor. De hecho. Esto aquí. Sí, sí, sí. Sin duda, mucho mejor, ¿no? Sí. Ponemos... Vale. Hay hueco de sobra. Y aquí ponemos otro congelador. De puta madre. Vale. Vale. Pero es que necesito dos congeladores, de hecho. Pizza cheddar. Tranquila, señora. Tranquila. Falta... Vale. Ya tenemos para el congelador. Bueno. Voy a esperar que se venda y compro las dos cosas de uno. Ah, se puede poner la Duluth de día. Vale. Que se venda un poco más. ¡Has hecho pasar por este cajero inútiles! Pasen por este, tío. En vez de estar haciendo cola. Y se vende más rápido y me da inmone y antes, tío. Va. Hostia, viene mucha peña. Está atravesado. Va, 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 va. ¡Vamos, chavales! Oye, la tienda va a tope, ¿eh? Estamos en el prime, bro. Venga, congeladores. Vale, yo creo que ya. ¡Joder! ¡Tío! Bien, venga. Ah, no lleva tanta cosa. Vale, este ya está cobrándole. Va. Es para no tener que comprarlo de nuevo otra vez y esas cosas. ¡Venga, coño! La verdad que estoy haciendo el tonto. Debería haberlo quitado. Vale, por fin, coño. Por fin. Ah. Congelador. Vale. ¿Cómo va? Ha sido del revés, tío. No tengo ni... Ah, sí, creo. Vale, bien. Podemos poner otro en el centro, de hecho, creo. A ver. Vale, por fin tenemos para esto. Vale, pizzas. ¡Guau! ¡Qué buena pinta tiene esa puta pizza, ¿no? ¡No! ¡El precio, tío! Estos son muy ladrones. 8,50 de una. Vale. Y esto acá. Vale. Precio. 10 pavos. 10,05. Vale. Brutal. Pues, ok. De momento, guay, ¿no? De momento, bastante guay, yo creo. Los pollos, tío. Los pollos. Debería dejar un congelador solo de pollo y otro de helados, tío. Y a tomar por culo. Sí. De hecho, voy a intentar hacer eso, ¿eh? De hecho... ¿Dónde está el helado? ¿Dónde está el helado? ¿Ha ido a reponerlo ya a alguien? No, ¿no? Vale. ¡Falta comprar algo! ¡No! ¿O tenemos ya todo? Creo que tenemos ya todo, ¿o qué? Hemos comprado palitos de cangrejo. No. Los palitos de cangrejo no le he metido, sí. 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 Palitos de cangrejo, pizza, dos, tres con los helados y las tres salsas. Vale. Una más de cada salsa deberíamos... Las cajas están llenas. Deberíamos contratar otro cajero. Próximamente, señora. Próximamente. A ver. Vale. A ver, a ver, a ver. Salsa. Dos de cada. Dos de cada. De hecho, cuatro de cada, tío. A chuparla. No, no me da. Faltan dos de mayonesa, creo. Vale. Dos de mayonesa. Ahí está. Que no, que no falte, bro. Que no falte. Vale. Vamos a ordenar esto. Mira. La mayonesa va a ir ahí, bro. Perfecto. Esto es esta, ¿no? Vale. Pues va a ir ahí. Y el ketchup. Bueno, esto es mayonesa. Vale. Vamos a dejarla... Yo que sé, ahí. Eh, ¿qué más falta? Este es el ketchup normal. Joder, tío. Falta el otro ketchup. Falta el otro ketchup. A ver. Ese. Vale, venga. He quedado a poco. Vamos a ir con el ketchup. Mierda, la caja a la basura. No, para adentro. Otro ketchup. No, no coge. No coge. Este es para acá. Bien. Vamos. Vale. Vale. No, tío. Estoy atontado, tío. Vale, eso ya para adentro. Todo, todo para el almacén. Todo para el puto almacén, bro. Venga. Venga, mayonesa. Ketchup, ketchup, ketchup. Bien. Ketchup. Bien. Y mayonesa. Nice. Vale, brutal. ¿Qué más falta, tío? La estantería de abajo de momento la vamos a dejar, yo creo, ¿no? Sí. Está bien. El salmón está de puta madre ahí. ¿Qué falta, tío? Un congelador. Faltan pizzas, tío. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Mierda, pero si no tengo caja... Si no tengo otra caja... Espérate. ¿Esta caja vale para los pollos o no? Dime que sí. No, no vale. Ah, men. Quiero quitar esas pizzas y poner solo en un congelador esa. Mierda. Pero no puedo, mi bro. Vale. ¿Y si compro otra...? No sé, tío. Me falta... Me falta calle. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Venga, chavales. Venga, me voy a ir enseguida, ¿eh? Me voy a ir enseguida. Necesito también llenar un solo congelador de helados. El pollo, el pollo... El pollo me gustaría también... Dejar un solo congelador... Vale, ya sé lo que voy a hacer con el pollo. Voy a comprar una de pollo. Voy a comprar una de pollo, 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 pollo. Pues espera. ¡Hay pollo! Vamos a buscar pollo en el almacén, que yo juraría que hay. Yo juraría que queda pollo, ¿no? O no queda pollo. Tío, tan rápido se gasta el puto pollo. ¿Cómo es la caja del pollo? Pollo, 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 pollo. No hay pollo. Pero no hay pollo. Joder. Pues no hay pollo. Pues compramos un pollo ahora. 1300 pavos, pollo. He hecho dos, ¿vale? Vale, y otra de la pizza, pizza. De la otra. Pizza mezcla. Un par. Vale, y otra más de esta. Que es nueva. Y de lo nuevo vamos a tratar ya de comprar más cosas. Como otra caja de helado y palitos de cangrejo. Vale. Ya. Estamos de puta madre. ¿Se acabó el día? Vale. Acabar el día. 2800 pavos. Vale. Susi grande y zumo de manzana. Baja de precio el susi grande. Susi grande. 24 euros. No, de hecho 23,90. Y el zumo de manzana otra vez, tío. Vale, 3,40. Y en el susi debería haber, ¿no? Vale. Vamos a comprar ya esto. Lo que tenemos por acá. Perfecto. Y mira, vamos a apañar un poco. Vale. La pizza esta. Lo que quiero hacer con la pizza, básicamente. Perfecto. Perfecto. Eso es. Vale. Simplemente esto. Y eso por ahí. Necesito otro congelador, tío. ¿Qué cojones? Vamos a comprar otro congelador ya de una puta vez. Congelador. Enmuebles, pijo. Vale. Otro congelador. Pero a ver dónde cojones lo ponemos. A ver. Hay hueco para ponerlo. Quita eso de momento. Vale. Congelador. Sí. Lo ponemos ahí a tomar por culo. Uf. Uf. Espera, espera, espera. Se me ha ocurrido... Otra idea. Sí. Sí. De puta madre. Así, ¿no? Hostia. No, no, no. Me quedo atrapado. No, no, no. No, mejor no. Y si ponemos... A ver, espera. Espera, 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 espera. Espérate, chaval. Espérate. Esto por aquí. Vale. Vamos a jugar al Tetris un poco. Espérate. Esto coge ahí, no. De momento no. Pero tranquilo. Tranquilo que va a coger, tío. Tiene que coger. Vale. A ti te voy a desplazar un poquito, amigo. Vale. A ver. Tío. Mejor hacemos así. Mejor hacemos... Uf. Hostia, no. Hostia, esto está un poco jodido, eh. Es que las cajas ocupan mucho, tío. Uy, uy, uy. No me gusta. No me gusta, tío. Se puede mover... Ah, que también se puede mover esta vaina. Creo que no la he movido desde que empecé a jugarlo. Y lo puedo poner en el almacén, no, no. O sí. A ver. ¿Sí o no? Se puede poner en el puto almacén. Oye, pues luego a luego. Oye, 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 oye. No me desagrada. No me desagrada. No queda nada mal que eso esté en el almacén, eh. Y esto lo desplazamos... Fuera coña. Buah, pero no puede salir de ahí. Ese hombre. Fuera coñas. Espera. Y si... Lo ponemos ahí. No. Solo en la calle. Nah, pero en la calle no es realista, bro. Un respeto. La calle... Como que en la calle. Vale, esto está bien así. Así ganamos mucho espacio, en verdad. Con la tontería. Sí, sí, sí. Me gusta, eh. Vale. Me gustaría que hubiese hueco para pasar. Por ejemplo. Vale. Por ejemplo. Y... Vale. Vale. Yo creo que de puta madre este cambio. Porque ahora sí que puedo hacer así. Y de loco. Bueno, de hecho puedo... Ponerlo ahí. Vale. Bien. Vale. Las pizzas. Espera. Deberíamos llenar uno solo de pizzas de estas. Y... Sí. Bueno, no. De hecho... Ahí las dejamos. De momento. De hecho, ahí las dejamos. Vale. A ver, calma. Vamos a ordenar esto un poco. Pollo. Vale. Lo que quería hacer con el pollo es lo siguiente. Un frigo solo para pollo. Pero este va a ser solo de helado. Ese va a ser solo de helado. Y no lo voy a meter al almacén que capaz me lo reponen estos cabrones. Vale. Hostia. ¿Está todo repuesto? ¿En serio? Bueno, así puedo revisar lo que falta. Vale. Estas pizzas... Es que no dan tanto beneficio, en verdad. A ver, calma. Vamos a organizarnos. Uno de pollo. Otro de helado tiene que ir entero. ¡Un saludo! Otro de pizzas de esas. Y otro de cangrejos, va. Muchas gracias, Talavera, por la sub. Vale. Hemos dicho. Una de helados y una de mierda de esas. A ver. ¿He comprado de esto? Sí, ¿no? Vale. Una de helados. Uno de helados. Tiene que ir entero de helados. Vale. De puta madre, bro. Bien. Lo guardamos. Bien. Vale. Estas pizzas están todas repuestas. Perfecto. No. Calma. Y otra de cangrejos, de eso, lo que sea, bro. El pollo ese ahora lo meteré. Vale. Esta pizza... Es que claro... ¡No! No, no, no. Espera, espera, espera. Que estoy reorganizando todo. Un segundo. Vale. Este es pollo. ¿Y esto? Vale. Esto es lo que buscaba. Yo creo que sí me renta ponerlo todo de esto. Vale. Lo más caro. Yo diría que lo más caro es lo que más renta, ¿no? A ver. Y esta caja que tenemos aquí, pollo. Vale. A ver. Pollo. ¿Esto qué es? Vale. Más pizza. Patatas. Una de pollo. ¿Una de cada no renta? Estaría todo. O sea, si ponemos todo de pizza... Es que 4,50. Las patatas, 7. El pollo, 9. Estos 5 pavos. Estos 8. Vale. Yo creo que sí. La otra de pizza entera, ¿no? Esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo. Y esto es lo nuevo. Y lo que ya teníamos era solo esto y esto y esto. Puede ser. Vale. Pues sí. Esto de pizza. Sí, sí, sí. Yo creo que eso... Así. Hostia, pero... Lo malo que... Vale. Da igual. Lo dejamos... Están las dos cajas por la mitad, pero da igual, tío. Da igual. Las ponemos aquí junticas y ya. Vale. Y estas otras pizzas están todos repuestos. Vale. Yo creo que hemos apañado bastante bien los congeladores. Incluso podríamos comprar otro que ponerlo ahí un poco cruzado. Cogería. Hemos ahorrado mucho tiempo. Buen cambio hemos hecho. Me gusta. Me gusta. Me gusta. O podemos hacer varias filas de... Da igual la siesta de puta madre. Vale. Comenzar el día. No. Espera, espera, espera. Aprovechando queso. Aprovechando... Vale. Huevos. Vale. ¿Estos huevos cuáles son? No, no. Quité la etiqueta. Huevos. Turca. Vale. Queso. Huevos turca. Hostia. Ahora tengo que acostumbrarme. Hostia. Estaba muy acostumbrado a eso, tío. Ahora... ¿Y si lo pongo en la calle de verdad, tío? No, no se puede. ¿Y si lo pongo...? No me termino de acostumbrar, bro. No sé yo si el cambio es bueno o no. No sé yo... Voy a intentar de acostumbrarme, ¿vale? A ver ahí qué tal. Uf, no. Mejor secar a la pared. No se puede poner en la calle esto. ¿Pro? 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 Ah, vale. Vale. Sí, lo dejamos aquí y ya va. Productos. Me voy a liar mucho, la verdad. A ver, queso. Falta queso. Cuatro de queso. Se vende mucho. Turco. Vale. Yo diría que otras cuatro. ¿Y qué más falta? ¿Qué más falta? Huevos. Huevos creo que de seis. Sí. De ocho, de ocho. O sea, de ocho. Vale, huevos. Eh, señores. A reponer, ¿eh? Eh, porque hay pollo aquí. He comprado pollo, no sé ni por qué. Mmm, vale. Eso a reponerlo, venga. ¿A reponerlo? Oye. Bien. Vale, el queso. El queso. El queso por ahí, tío. Vale, venga, 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 venga. El queso por ahí. Venga, bro. Y esto lo va a reponer también, cabrón. Venga, uno para el queso y el otro para el otro. Bien. Vale, venga, 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 venga. Que no falte queso. Ah, si usan las escaleras, de loco. Vale, y la cola por ahí. Vale, de loco. Y queso. O sea, huevos, huevos, huevos. Vale, vamos a aprovechar que está la tienda cerrada y vemos todo lo que falta, tío, ahora. Y la... No, de hecho la voy a abrir. Voy a echar un ojo rápido. Sí, la voy a abrir. Sabiendo ya sé lo que falta. Entonces, falta leche de tres. Leche de tres. Chocolate. Leche de tres, chocolate. Leche de tres, chocolate. Té, café. Leche de tres, chocolate. Té, café. Té, café. Leche de tres, chocolate, té, café. Leche. De tres. Vale. No, de la otra, tío. De la otra, bro, de la otra. Bueno, aún así vamos a comprar dos de esa, va. Leche de esta es que deberíamos llenarlo. Vale, es que más chocolate. Buah, cómo se vuelcan las cajas. Chocolate. ¿Vale? Sí, yo creo que... Ahí está bien. Cinco. Y té y café. Té. Té. Vale, té una. Faltaría café también. Bueno, vamos a abrir ya las tiendas. Yo creo que hay de dos. El Pateapapu 100. Señor tumbado, tú te vas de fiesta a Factory. Eh, no. No, 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 no. Venga, va, va, va. Madre mía, me estoy liando. Siempre se me alarga mucho jugar a este juego. Cómo vicia, cómo engancha. Oh, me cago en todo. Falta de esto, hostia. Falta macarrones. Falta... ¿Cómo se llama? Siempre son azúcar moreno y macarrones. Azúcar moreno, macarrones y azúcar glass. Pero claro, hay que vender antes de nada. Vale. Tú, no estáis parados. Reponer, tío. No estáis parados que me cago en la puta, hostia, eh. No estáis parados. Voy a dar trabajo, mamones. Venga, 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 venga. Vámonos de fiesta a Factory. ¡Un saludo! A ver. ¿Pateapapus? ¡Gracias, Pateapapus! Espero que no me... Patees. Bueno, yo no soy un papu. Tiriririn, tiriririn. Vale, el té. Me interesa que repongan té. Vale, bien, 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 bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Me encanta. Me gusta, me encanta. Vale, a ver si vendemos ya, tío. Hay que empezar a vender ya. Que me quedo sin producto. Lo, lo, lo. Lo, 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 lo. Venga. Vale. ¡Un saludo! Venga. Jesus Hector 20 se ha suscrito. Muchas gracias, Jesus. Gracias, Pateapapus, por regalar dos subs. Perdón. Muchas gracias, hermano. Gracias por el apoyo, tío. El Chupapanocha 3000 se ha suscrito. Chupapanocha. Te encanta chupar el Panocha, cabrón. Es un golfo. Es un poco golfo. Vale. Vale, bien. Estoy trabajando. Bien. Vale, ya se ha vendido algo. Nos falta azúcar moreno y macarrón. Joder, tío. Siempre me confundo. Voy al frigo a pedir, ¿no? Azúcar moreno y macarrón. Azúcar moreno. Azúcar moreno. Vale. Otras dos de estas. Y macarrón. Macarrón. Vale. Eh... Hostia. Joder. No hay pasta. Cuatro. Venga. Joder, tío. Vale. Ya hay. Ya hay. Ya hay. Ya hay. Perfecto. Eh... Rápido. Repongan. 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 Lo que faltaba era azúcar moreno y macarrón. Esto. Azúcar moreno. Que no falte. Ah, vale. Sí había. Bueno. Me sirve. Eh. Eh. Cabrón. Vale. Macarrón. 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 Importante. Vale, bien. Qué poco lleva, tío. Esto para el almacén. ¿Dónde está? Vale. Macarrón, macarrón, macarrón. Ahí está el macarrón mismo. Esto. Vale. Y... Esto. Vale. ¿Qué falta? Seguro que faltan cosas, eh. Seguro, 100%. No me cabe duda. Y el pan de molde. Madre mía, falta de todo. Pan de molde. La leche, ¿qué? No lo reponen, tío. Son inútiles. El sushi. Sushi grande. Sushi grande. Importante. Sushi grande, cabrón. Sushi. Sushi grande. Dos. Y uno pequeño, va. Vale, venga. Vendan. 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 Vendan, joder. Qué caro es el puto sushi. Venga. Joder. Venga, coño. No me da. Joder. No me da. Vale, ahora. Comprar. Venga, el sushi grande. Este, se supone, ¿no? Vale, que no falte sushi grande, por Dios. Que no... Que no, que no, que no... Vale. Hostia, no me jodas que este era el grande. No me jodas. No me joro, ¿ves? No me jodas, tío. Joder, tío. Joder. Qué cagada, tío. Qué cagada, bro. Qué puta cagada, hermano. Vale, pues... ¿Qué hago yo ahora? Sushi pequeño y... ¿Qué hago con el sushi pequeño? Vale, a ver. Necesitamos sushi grande. Sushi grande. Una de salmón faltaba. Vale. Dos de salmón voy a pillar, de hecho. A ver, sushi pequeño. A ver si con la caja... Puedo mover o algo, tío. A ver. Pues esto es carísimo, tú, luz. Hostia. Lo de encender la luz ahora está más complicado. Vale, a ver. El salmón... Me gusta cómo está ahí, la verdad. Ah, vale. Hay sushi ahí también, loco. Demasiado sushi por todos lados. Vale. Vamos a hacer un apaño con lo del sushi, eh. Me acaba de ocurrir... Una pequeña idea. Este sushi, ¿cuál? Este sushi, ¿de cuál? ¿Grande o pequeño? Vale. Es pequeño. Pues vamos a hacer una cosa. Mierda, es que... Vale. Sí. Sí. Vale, bien. Joder. Lo malo que hay cuatro ahí, la verdad. Pero... Bueno, ya podemos poner el sushi grande. El salmón. O el salmón como renta, eh. Me encanta. Guau. Salmón. Eh... ¿Qué falta? Esto es el sushi grande, ¿no? Vale. Pues el sushi grande ahí. Bien. Hostia, ¿por qué? Me cago en el sushi ya. Me tiene hasta la polla, tío. Sushi grande. Voy a comprar otra para no liarme. Joder. Sushi grande. Vaya puta mierda. Voy a comprar dos, de hecho. Dios con el puto sushi, tío. A ver. Vale. Encima es que no coge. Necesito más sitio para el sushi grande. Vale. Ese sushi es pequeño, creo. Ese sushi es pequeño. Este sushi es grande. Yo qué sé. Me he rayado ya con los sushi, eh. Me he rayado ya mucho con los sushi. Sushi, sushi. Vale. Sushi pequeño. Tato lleno, tío. Tato lleno. Falta musaca también. Falta musaca, tío. Llévate sushi, tío. Llévate sushi. Hay que ordenar más todo un poquito, tío. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a dejar esto acá mismo. Vale. Vamos a dejar sushi. Por lo menos que nos falte sushi. No hemos ganado tanto dinero hoy, ¿no? Bueno, es que el sushi es caro y me gasto mucho también, la verdad. Bastante. A ver. ¿Qué falta, tío? Falta miel, miel, miel. Se acaba de gastar, en verdad. Miel, pan de molde. Miel, pan de molde. Miel, pan de molde. Miel, pan de molde. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Pan de molde. Cinco y miel. Miel es más cara, pero... Para otras cinco, a chuparla. Vale. Lo vamos a dejar por acá, ¿eh? Compro esto. Lo pongo para reponer todo en el almacén. Y lo dejamos por aquí, tío. Que se me ha alargado mucho. Creo que hemos estado, bueno, una hora y media, una hora y cuarenta o así. No sigo porque me vicio y me tiro tres horas, tío. Y es muy tarde. Es muy tarde, tío. Llevamos ya seis horas y media de directo, tío. Se nos está yendo últimamente. De las manos siempre. Joder. Vale. Vale, vale, vale. Hostia, vaya bug. El bug del pollo. Venga, terminen de vender. Vamos. Ahí está. Trabajen, repongan. Trabajé en el juego, se recomendé y le gustó. ¿Qué juego, Mariano? ¿Este? ¿Me lo recomendaste tú? No me acuerdo si te digo la verdad. Hostia, se ha bugueado. Bueno. No me desagrada. Vale. Puede ser que haya sido yo o los reponedores. El Bon Party. Ah, el Bon Party. Está guapo, está guapo. Es verdad, me lo recomendó Mariano. Se lo vio en un... Lo vio en un vídeo de IlloJuan. Yo me vi ese vídeo y digo, hostia, está guapo. Está gracioso, la verdad. Está chulo. Un juego simple. A jugar de vez en cuando y echarte una risa. La verdad que mola, tío. Mola, 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 mola. Vale. Mola, 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 mola. Simple y conseguidores. Sí. Está guay, está guay. Haremos más próximamente. Mañana no lo sé, vale. Pero eso. Mañana es el último directo antes de irme a México, amigos. Entonces, mañana a lo mejor pruebo... Si es corto el juego ese de esponja, lo jugamos. Supermarket Simulator yo creo que mañana ya no, tío. Porque si no, se me hace muy largo el directo, tío. Mañana último directo. Hace rato estábamos jugando todos los mods y uno de aquí del chat. Nos cagamos de risa, todo es buenísimo. Ya, si está guapo, está guapo el juego, la verdad. Echan las risas, tío. Vale, acabar el día. ¡53 clientes! ¡Guau! Pero aún así no llegamos a los 3.000, tío. Vale, macarrones, yogur y atún. Macarrones, yogur y atún. Vale, bien. Siete pavos. Yogur. Bien. Dos veinte. Macarrones. Cinco cincuenta, la verdad. Vale. El boom party. Nombre del juego. Para los que tienen dudas. Vale, comprar. Ahí está. De hecho, me voy a jugar este día, tío. Me voy a jugar este último día, tío. Sí, el último. Lo prometo, lo prometo, lo prometo. Es que vicia esta mierda, tío. De verdad. Es que de verdad, de verdad. No me puedo ir así. Madre mía. El pan bimbo, nene. El pan bimbo, bro. El pan bimbo. Ahí está. Una estantería llena de pan bimbo. Vale, la miel. Venga, tenéis trabajo, cabrones. A reponerlo. La miel. La miel. Brum. Brr. La miel. Brr. Acabo de aprender a hacerle el brr. La miel. Brr. Hay que dejar la garganta más... Más desahogada. Brr. Vale, mejor. Vale. A ver. Patatas aquí reponer también, yo creo. Bueno. Patatas ahí. Qué cojones. Vale. De esto hay. De... Es queso. Vale. Falta queso. Sí, que se acabe ya el puto zumo de manzana ese, por Dios. Lo estoy deseando, tío. Que se quite ya eso de ahí. Me estorba. Y ponemos Susi grande. Vale, mira. Susi grande. Zumo de manzana no queda, ¿no? Vale. Compramos. Una de zumo de manzana. De hecho, dos. Zumo. Zumo de manzana. Dos. Susi grande. Susi grande. Otras dos de Susi grande. Vale, perfecto. A ver. Calma. Vamos a hacer una cosa. El Susi grande. Vale. Es la misión. Quitar por fin esa manzana de mierda de ahí. ¿Cómo? Pues mira. Sencillo. Muy sencillo. Hacemos así. Recogemos este. Y ahí. Y el Susi. Perfecto, tío. Perfecto, mi bro. Susi pequeño queda. No. Entonces, Susi grande. Tenemos dos. Y tenemos tres. Vale. No está mal. Falta musaka, creo, también. Musaka. Musaka. Es caro esta mierda. Vale. Otras dos de musaka. Otras dos de musaka. Vale. Aquí reponiendo esta vaina. Musaka que me han quitado un hueco, tío. Me quito un hueco y eso está un poco feo. La verdad. Hay que ordenar mejor esto. Se me ha ido de las manos. Vale, 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 vale. Es para el almacén. Musaka, musaka, musaka. Vale. ¿Dónde lo había puesto? Me he olvidado. Joder. Ahí. Vale. Un zumo. Ya lo podemos dejar acá mismo. Voy a empezar el día que si no nos acabamos, tío. Voy a empezar ya el día. Vale. ¿Qué más faltaría, tío? Empezar el día. Vale. El último día. Hagan predi. Vale. Ahí predi. De puta madre. A ver si llegamos a los 3K vendidos. Vale. Falta aceite amarillo. Voy a procurar que no falte de nada. Aceite amarillo, tío. Aceite amarillo podemos comprar unas pocas. Hay que pagar las deudas también. Ahora las pagamos. Aceite amarillo da para 5. Sí. Vale. Está perfecto. Aceite amarillo. Venga. Eso por ahí. Eso por ahí. Eso por ahí, bro. Vale. Eso por ahí. Pedazo de almacén me he hecho. Para, papá. Qué asco España. ¿Qué dices, Irving? ¿Cómo que qué asco España? Racista de mierda. Respeta a mi España, querida. Vale. Está todo, ¿no? Elegía. Elegía sobra. Estamos bien. Queso, queso de ese. ¿Eso era queso? Sí, creo que se llama queso. Creo que sí es queso. Queso, queso. De estos ahí, en verdad. Queso. Vale, queso. Queso, queso, queso. Vale, queso. Diría de comprar dos de estas porque se vende bastante y dos de estas. Y otros dos de estos. Y otros dos de estos, por si acaso. Y Susi pequeño que le den. Vale. Solo son 167 dólares. A ver. Irving 505 barra baja 37. No tenías que leer eso, cabrón. Esto es plática de chat. Tú sigue en lo tuyo, pringao de mierda. Viva España, coño, joder, chaval. Hijo puta, eres. Eres un cabrón de mierda, Irving. Lo sabes, ¿no, cariño? Irving, macedonio de mierda. Sí, soy racista de macedonios, como tú. ¿Qué, qué, qué pasa, eh? What is the problem? Gilipollas. Vale, a ver. Neces... Ahí está, ya tenemos la pasta. ¡No! Los gastos de envío. Aquí pagar deudas. Aquí pagar deudas. Ahí está. Aquí pagar deudas. Vale. Bien. 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 Eje. Bien. El parmesano, a ver cómo va. Ah, pues está bien. Pero no podía arriesgarme, amigos. Vale, parmesano por ahí. Parmesano por acá. Bien. Vale. El otro quesico por ahí mismo. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué te va? Vale, este queso... A ver si lo reponen, que la verdad hace falta. Este otro, pues por aquí mismo. Y por acá también. Vale, bien. Está de puta madre. 288 babos. ¿Qué falta, tío? Vale. Eso es tabujo, es cosa mía. No sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero creo que no falta nada, que es lo importante. Choco, 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 choco. Ah, no, ahí, ahí. Pero sí, más choco. Más choco y espaguetis. Chocos y espaguetis. Choco y espaguetis. Aunque espaguetis creo que hay, juraría. Choco y espaguetis. Vale, choco. Mira, cinco de cada, tío. Y espaguetis. Espaguetis. Y otros cinco. Al ser barato. Ahí está. Mira cómo caen. Lo bueno que al poner esto aquí vemos cómo caen las cajas de golpe. Eso está guapo, en verdad. Me mola, me mola. Vale. Choco, 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 choco. Chupi, chupi, chupi. Chupi, chupi. No sé por qué se me ha venido a la cabeza ahora. Esa puta canción del chupi, chupi. Chupi, dama, 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 dama. Está guapísimo, tío. ¿El qué, Lucas? ¿El juego? Está guapo, la verdad que engancha, eh. Me cago en la puta. Me cago en la hostia. Me cago en la leche. Chupi, chupi, chupi. Chupi, chupi, dama, 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 dama. Eres un cabrón. Chupi, chupi, chupi. Vale, viene. Bien. Pero, ahí. Pues, ¿qué falta, tío? Agua embotellada de esta. No se vende tanto. Y está bien de precio, en verdad. Pero no, no le tira mucho. Harina azul y roja, diría yo, ¿no? Harina azul y roja. Te diría que sí, harina azul y roja. Ahí está, repone espagueti, nene. Y los huevos, tío. Pero si compré huevos de ocho. Harina azul, roja y huevos. Harina azul, roja y huevos, tío. Tres, tres, no, esta se vende mucho. Cuatro. No, de hecho, tío. Bueno. Otros dos. Y huevos. Voy a comprar huevos de todas las clases, tío. Tres, tres, tres. Bueno, he comprado cuatro de esos, en verdad. Pero bueno. Ahí está, madre mía. Cómo caen las cajas, loco. Vale, venga. Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí mismo. Harina azul. Vale. Ahí. Tío, 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 tío. Hay que encender ya la luz. Vale, huevos. Caja larga. No, esta es pequeña. Vale. O aquí arriba podemos ir poniendo. Pequeña. Ahí está. No digas eso, pequeña. Eres preciosa. Perfecta. Vale, huevos. Voy a encender la luz. Se me ha hecho de noche. Un saludo. Vamos a ver si podemos vender los tres mil. X barra baja cero uno seis mango barra baja dulce treinta y siete. ¿Qué tal, tumbao? Buenas noches, ya tu tiempo. Buenas noches, guapo. Estamos bien. Estamos good. Terminando ya por hoy. Pero good, good, good. Muy good. Espero que tú también estés bien. Saludos. Vale. Eso ahí mismo. Me la pela. Por ahí también hay hueco. Vale. Bien. No falte harina, coño. No sé ya dónde he puesto los huevos, pero ahí mismo. ¿Qué hago en todo? Basta la gesto. Vale, esto lo hemos puesto acá. Bien. Joder, con la harina, tío. Hemos llenado el almacén de nuevo, ¿en serio? Bro. Tan insanos somos. Joder. Madre mía. Bueno, es buena señal, ¿no? Que nos falte producto. Diría yo. Ay, huecos todavía. Siempre va a haber huecos realmente acá. Es difícil no encontrar huecos. Buse dos estentarías más. ¡Pollo! Ey, ese pollo secreto ahí, buh. Falta pollo, tío. Falta pollo. Falta una ronda de pollo entera, bro. Pollo. Pollo se vende mucho, tío. Eso ya lo compro ahora después. Vale. En cuanto se venda todo, acabamos el día. Reponemos y lo dejamos, ¿vale? Venga, vamos. Estamos bien, ¿no? Ya terminas. Sí, sí, ya. Por tumbao, más que un favor, es una ilusión de recibir una raid de USTR a un colega mío solo por hoy. Lo siento, pero no puedo, amigo. Lo siento, pero no funciona así que cualquiera me done y me pida raid y yo vaya y le dé, la verdad. Lo siento, pero no puedo, tío. A ver. Porque imagínate que te hago caso. Ya todos los días van a hacer como tú. Y voy a tener que estar todos los días igual. Dando raid al que me lo pida. Pues como que no. A ver. Tirititin, titititin, titititin, tititin. Oye, falta un poco de pastillas de estas, ¿no? ¿Y esto por qué no lo han repuesto el Chocopik? No lo sé por qué no, pero bueno. Va, va, venga, venga, que quiero irme a dormir. Falta pollo, tío. Un pollo bugeado ahí. Debería estar... Oye, yo creo que se han vendido 3.000, ¿eh? Entre todo lo que he comprado y que quedan clientes todavía en la tienda. ¿Qué pasa? ¿Se han bugeado también? No me jodas, tío. ¿Qué queréis? ¿El pollo o qué? Joder, con el bug del pollo, tío. ¡Acho! ¡Iros pa' casa! Joder, tío. Se han bugeado. Ay, señor mío. De mi vida y de mi corazón. Pues nada, pues acabar el día, ¿no? Hay que joderse porque esos dos iban a comprar. ¡Acho! ¿Qué hago pa' que no se...? Espera, voy a hacer una jugada secreta. ¿Guardar? Salir al menú. Continuar. Dime que se desboguea, cabrón. Dime que se desboguean. Se han pirado, hijos de puta. Comprarme o algo, desgraciado. Se han pirado. El pollo también se ha pirado. Míralo, se ha desbogueado hasta el pollo. ¿Qué hace esto aquí, cabrón? ¿Qué cojones? What the fuck, man. Bueno, pues se ha desbogueado. Vale. Acabar el día, amigos. ¿Qué día vamos? Llegamos 65. ¡No! Por 19 dólares, tío. Si no se hubiesen bugueado esos cabrones, llegábamos a los 3.000. Por 19 putos dólares. Manda cojones que hayáis perdido la predi, tío. Por 19 dólares. En fin, chicos, se siente. Putada extrema, la verdad. La miel sube, vale. Que luego se me olvida el día siguiente. Lo dejamos en 11 con 65. Yo creo que está bien. Vale. Vamos a ver qué faltaría. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué cojones les pasa a mis reponedores? Os voy a despedir, hijos de perra. He dado mi... Vale. Había que comprar también esto. Vamos a comprar... Vale. Tenemos 2.000 pavos incluso. Pollos. Que no falten pollos. Por Dios. Que no falten pollos. 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 De hecho, eso por ahí. La otra la vais a reponer vosotros. Pedazo de cablones. Pollito por ahí. Pollito por la canta. Te lleva el pollo, ¿no? Te lleva el pollo. ¿Te ha gustado? Vale. Ahí está eso. Bien. Lo malo que ocupa mucho espacio el puto pollo y se gasta rápido, tío. No sé. No nos renta tanto. Pero bueno, a ver. Y es de pollo. Que no falte pollo. Pollo, 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 pollo. Vale. Voy a ver qué más falta. 1.700 pavos. Próximo día ya. Bueno, realmente después de esto no sé cuándo será el próximo capítulo de esto. Porque mañana no sé si jugaré. Y pues en dos días vuelo a México. De hecho, esto a YouTube. Si lo estáis viendo desde YouTube. Lo he dejado en privado subido desde antes de irme de viaje. Y seguramente cuando lo veáis lleve ya una semana por lo menos en México. Por lo menos. ¿Vale? Porque tengo otros capítulos también. Dos o tres que no se han publicado todavía. En privado. Entonces, esos van antes. Y aparte, vídeos diferentes. No solo de Supermarket. 10.505 barra baja 37. Yo creo que bien. Abrázame tumbao. Tengo frío. Por favor, duerme aquí al ladito mío de cucharita. No me importa si debo sentir tu cosita o si te gusta sentir mi chilito. Por favor, cariño. Necesito tu calor. Hacho puta madre. No he ganado ni una predí desde ayer. Tito cerdo de mierda. Asqueroso. Gilipollas. Ojalá te dé una hipercarga. Digo, una hipotermia y te mueras de frío. Una hipercarga también. Ojalá te la metan por el ojete, tío. Los brawles estareños. Gilipichi. Puto Irving, déjame en paz, tío. No te quiero. Espera, ¿qué iba a hacer? Yo me he rayado. Vale, iba a... Iba a comprar... Algo. Saltaba algo. Soda. Vale, soda. Simplemente quiero comprar, tío. Soda y macarrones. Soda y macarrones, tío. Y agua de esa. Soda, macarrones y agua de esa, bro. Soda, macarrones y agua de esa. Soda. Mierda. Zap. Zap. Ahí está. Zap evolucionado. Tres. Macarrones. Otro cuatro, que se gastan mucho. Y agua. Vale, agua es esta, creo. Hostia, es que son casi iguales, tío. Creo que son esas, pero por si acaso compro una de la otra también. Vale. Ahora, voy a meter todo esto al almacén. Y lo vamos a dejar por hoy. Tenemos 1.600 pavos. Madre mía. Vamos de puta madre, en verdad. Soda, soda. Madre mía, ya no me queda ni hueco en el almacén, loco. Soda, soda, soda. Chupi, chupi, daba, daba, bumi, mimi, 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 pim, 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 pim. Chupi, chupi, daba, daba, mamá, 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 mamá. No, esta es distinta, esta agua. Vale, pero esta otra. Pues, 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 ahí mismo, me la pela. Vale. Eso por ahí. Los macarrones. Pues no sé dónde los voy a meter el cablón. Ahí mismo los macarrones. Vale. Macarrones. Macarrones. Vale, chavales. Yo creo que lo vamos a ir dejando. Casi todo repuesto. Tenemos de todo. Falta un poquito de aceite de ese. Bueno, ya el próximo día nos apañamos. Hay de todo. Lo importante es que nada está a cero. Nada de nada. Bueno, las pastillas de estas. Venga, va. Dos de pastillas de esas. Y aceite, ¿cuál era? Dos de pastillas de esas y... Irving 505 barra vaca 37. Tengo un hambre de cojones, tío. ¿Cuánto cobra un delivery de tu tienda de mierda? Necesito una pizza, una hamburguesa, cinco tacos, dos Coca-Colas de litro y medio, cuatro macarrones, dos helados y si pueden traerme al dueño en pelota. Sí, en mis cojones pares, bro, en pelota. Para que... Vete a la puta mierda, Irving. Eres un personaje pesado, asqueroso. Cállate ya y vete a dormir, tío. Vale, a ver. ¿Qué hago en la puta? Huevos past de cuatro, como los huevos de Irving, que me vienen en past de cuatro, bro. Pero vienen podrío. A ver, limpiador, creo. Ah, sí, a tomar por culo. 500 pavos de inversión. Ahora sí que me voy, ¿eh? Ahora sí, tío. Ahora sí. Repongan. Repongan mods. Digo, reponedores. Perdón. Perdón. Es la costumbre de explotar a los moderadores, tío. Perdón. Vale, esto. Esto por acá. Esto por acá. Esto. Por acá. Esto. Por acá. Poco se habla de que me estoy marcando directos de siete horas últimamente. Me cago en el supermárquez de los cojones. Me cago en la puta madre, güey. Vale. Vale. Ahí está. ¡Por fin hemos acabado! Por fin hemos acabado, chaval, chaval, chavales, 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 chavales. Vale. Pues yo te diría que estamos espectacularmente espectacularmente. Faltan cereales, tío. Los compro otro día. Ya, 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 mijo. Ya, 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 ya. Los compro otro día. Uy, todo repuesto. Qué gusto. Todo repuesto, chaval. Increíble. Los frigos llenos. Los congeladores llenos. Uy, soy millonario. Vale. Vamos a pagar facturas. Lo que quiero yo ahora es pagar facturas. Vale. Para no ser un moroso de mierda. Hostia, se me habían acumulado, ¿eh? Hostia, madre mía. Se me ha bajado todo el dinero y tenía 2.000 pavos antes de comprar las cosas y todo. Pero bueno, lo importante. Estamos en el día 65, si no me equivoco. Nivel de tienda 32. Ya, es una barbaridad. Mi cámara tan pequeña. Bueno, hoy ha sido cámara más pequeña para que no os deslumbréis con mi belleza, amigos. No pasa nada. Y licencias. Lo próximo sería de 3.500. Dios. O la de patata frita, harina o la de la cerveza y el bosca. Bueno, poco a poco, ¿no? Hostia, hay licencias las más caras. 07X Blast X 0737. 75.000, LOL. ¡Wikivino! Soy yo de nuevo. LOL, wikivino. LOL, wikivino. XD, te quiero mucho. Acá en el Perú son las 12 de noche. Te amo tumbado. Saludos. Hora de dormir, bro. Hora de dormir, hermanito. Vale. Ampliar sección 4.400. Contratar... Puedo contratar un tercer cajero, pero no tengo hueco para otra caja en la tienda ni de coña, la verdad. Habría que expandirlo. Pago completo. ¿Qué coño significa? 773 de no sé qué. Vale. Y reponedor. Tres reponedores nivel... Hostia, que puedo tener un tercer reponedor ya. Me supone 90 pavos al día. A lo mejor nos renta. Buah, próximamente se vienen tres cajeros y tres reponedores, bro. Y cuando pueda, cuatro, cuatro. Nivel de tienda, 37. Ah, bueno, el cuarto cajero ya nivel 50. Pero los reponedores parece que no, pero yo creo que ayudan incluso más que los cajeros. Una locura. Hecho de menos atender a la gente en verdad, tío. Próximamente cuando pueda ya pondré una caja para mí también. Y así fluye más el negocio y vendo más rápido. Oye, ¿ganaré más si me pongo a vender yo? Yo creo que es lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo vienen los mismos clientes, creo yo. No sé. A no ser que vean las cajas muy llenas, las colas y digan que hay cola y se vayan a tomar por culo. No lo sé, tío. Vale, pues yo creo que ya lo dejamos por ahí, ¿no? Guardar. Está bastante bien, hemos progresado bastante. Y otras dos horitas que le hemos metido al juego, chicos. Ahí está. Ya no sé cuándo volveré a jugar. La verdad puede que a la Vuelta de México. Si mañana me caliento, a lo mejor otra horita más y otro capítulo. ¿Quién sabe? Ya veremos. Salir al menú. Y nada, chavales. Os pongo el chat. Ya sabéis cómo funciona esto. Despedida para YouTube. Aprovechen. Despídanse que me voy, amigos. Despídanse. Bye, 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 bye. Buenas noches. Gracias por apoyarme. Alegro de que os esté gustando esta serie del Supermarket Simulator. Se agradece si dejan un buen like en este vídeo. Suscríbete. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. ¡Un saludo! ¡Adiós!